Un analógico o un digital? No, Vodafone. Ah, Vodafone. ¿Qué hijos de puta? No, me dijo que... Perdona, digo que el ente es un hijo de puta, no que los de Vodafone son... No, también los de Vodafone son un chico. Ah, sí, también. Me ha dicho una mala noticia, que el ente había recibido a su hermana, que estaba premiada. Treñada. Treñada. De otro ente. Me parece que era un ente colombiano. ¿Era un ente? Colombiano. Uf. ¿De dónde? ¿De Bogotá? No, Barranquilla. Barranquilla. Uf. Sí. Bueno, peor si hubiera sido de Cali, eh? Sí. Bueno, si era de Cartel, mejor. Porque de Cocaína. No, si fuera de... ¿Cómo se llama esto? De... De Asfalt. Ese debe ser un ente, eh? Sí. No, es humo. Es humo de... No, es un ente, mira. Es un ente, sí, sí. Sí, sí. Mira, mira. Un ente. Espérate. Mira, está pasando. Está pasando. Tiene forma como de pedo, eh? Sí, sí. Es un... Es un ente, eh? Pedoide. Sí. Sí. Se llama Pedoide. Está la cosa muy desmadrada. Muy desmadrada. ¿Crees que es por los entes, o...? Yo creo que por la... Por el tema de... Un problema. Cuando la Tierra giró a través del eje. Y no hizo un giro de 360, sino hizo un giro de 320. ¿De cuántos? 300. Entonces se giró la Tierra a 320 grados. Bajó al fondo del mar. Dio una vuelta en círculo. Y subió para arriba. A partir de ahí, cambió toda la estratosfera. Esto me lo dijo... Albert Einteyn. Este Einteyn que conoces. Sí, Albert Einteyn. Que es... Psicólogo y parapsicólogo de los... La familia de los entes, ¿no? Claro. Que quede entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Entre nosotros. Que quede entre nosotros. ¿Y sabes la película Ente? No, eso es una farsa. Es una farsa. El Ente, ¿no? ¿Era? Sí, sí. Porque el Ente en la película le tocaba las telas. El Ente no fue así. Ya, ya, ya. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Miércoles. ¿Cómo? Miércoles. Miércoles. Es que veo muchos entes. Y en demasía. En demasía. Veo entes en demasía. Y en demasía. Bueno. Pues nada. Mucho gusto. Como hay costumbre. ¿Qué? 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 La всегда es lo que le decimos? Mmm. ¿Qué? ¿Es usted? Sí, ¿qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.